Pero poco tiempo pasaría hasta que Felipe se volviera a casar con otra mujer, la hija del duque de Parma, de quien en un principio se solía decir que era una mujer discreta, educada, tranquila y con poco interés en la política y que por todo esto sería un modelo de reina. Vaya visionario el que dijo esto. La mujer de la que hablaban no era otra que Isabel de Farnesio, y no, no era como la pintaban. De hecho, al poco de llegar a España, lo primero que hizo fue mandar de vuelta a Francia a la princesa de los ursinos, una mujer que se decía que tenía una gran influencia en Felipe V, que le contaba absolutamente todo lo que pasaba en la corte de Madrid a Luis XIV. Tras contraer matrimonio con el rey de España, la nueva reina enseguida se da cuenta que a su marido está como que no le funcionaba muy bien. A ver, ya sabéis, entonces se le llamaba melancolías, pero bueno, hoy en día, entre muchas, muchísimas teorías, se dice que podría pasar.